Las primeras recomendaciones, ¿cuántos nos juntamos? Y sobre todo, el espacio es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánto de grande o no es nuestro salón para decidir cuántas personas o no metemos? Importa porque tenemos que tener bien claro que es un virus respiratorio que se contagia respirando, respirando aire de otras personas. Se contagia cuando estás cerca de otra persona porque es fácil respirar el aire de esa otra persona, de ahí lo del metro y medio, aunque yo soy consciente de que a partir de dos metros es cuando no existe ningún riesgo y se contagia en interiores porque en interiores se acumulan los aerosoles que salen de las personas y tenemos que encontrar soluciones. La solución más sencilla, ¿sí? Para ventilar, estoy pensando, ¿es necesario abrir todo el rato o solo un poquito volvemos a cerrar? ¿Cómo hacemos? Hacer que el espacio interior se parezca lo más posible a un espacio exterior. En los exteriores los contagios son mucho más difíciles. La ventilación tenemos que hacerla cruzada desde una zona hasta otra zona y tiene que ser continua todo el tiempo, ¿vale? No vale estar abriendo y cerrando ventanas, sino que tenemos que tener una corriente suave pero continua. Y la mejor forma de saber si estamos midiendo bien es utilizar medidores de CO2. Aquí en el exterior el valor que nos está dando es 400 y un medidor de CO2 en un interior debería estar por debajo de 700 para saber que tenemos una ventilación adecuada. Un regalo adecuado para estas Navidades podría ser comprar medidores de CO2. Te iba a preguntar porque igual ya para esta noche, si no lo tenemos, no nos da tiempo a comprarnos un medidor de CO2. No hay aplicaciones móviles que midan el CO2, ¿verdad? No, eso no lo podemos tener, no hay ninguna fiable. Si compramos un medidor de CO2 tiene que ser con sonda NDIR, que son los que son más fiables en el resultado que dan. Y si no tenemos medidor de CO2, pues yo ventilaría de más, utilizaría ropa interior y intentaría sobre todo tomar medidas para no juntarnos muchos grupos de personas. Vale, Carlos, nos ha quedado claro que lo del vestido de lentejuelas de tirantes igual esta noche no puede ser. Pero te quiero preguntar, porque también hay mascarillas de telas muy bonitas, pero igual no son las más adecuadas tampoco esta noche. Sí, las mascarillas de tela no suelen ser lo más adecuado. Las mascarillas, que es una pantalla, tampoco son adecuadas. Las mascarillas, que son una rejilla transparente que, vamos, hasta puede soplar una vela a través de ellas, tampoco son adecuadas. La mascarilla tiene que ser una mascarilla de calidad, mejor las que tienen estas gomas que permiten sujetar, trastoca. Y lo más importante de una mascarilla es el ajuste. Veo mucha gente que lleva la mascarilla delante de la cara y el efecto que produce es ridículo. Prácticamente no sirve para nada. Es como si en el coche nos dibujáramos el cinturón de seguridad. Pensemos en un aspirador en casa. Para que el aspirador retenga el polvo, el tubo tiene que ajustar con la bolsa del aspirador. Pues la mascarilla, para que retenga los aerosoles, tiene que ajustar muy bien alrededor de la cara. Si dejamos huecos, no está funcionando. Carlos, y ya una última y rápida pregunta. ¿Cómo vas a celebrar la Nochebuena? Pues nosotros la vamos a celebrar con los test de antígenos, como mucha gente, ¿no? De hecho, llevamos haciéndolos desde septiembre. Madre mía, si tienes ahí un montón. Sé que ahora son difíciles de conseguir, pero algunos llevábamos mucho tiempo utilizándolos. Vamos a juntarnos solamente cuatro personas y durante el resto de las Navidades no vamos a estar haciendo rotación de familia en familia, sino que vamos a mantener el mismo grupo burbuja. Y, por supuesto, pues también vamos a evitar exposiciones en la calle. Estamos en una situación en la cual hay muchísimos asintomáticos. El año pasado era muy fácil tener síntomas, pero este año es muy fácil que seas asintomático y o lo sabes con un test o no te enteras de que eres asintomático y puedes estar haciendo daño a otras personas. Y con la cantidad de contagios que hay, pues va a haber muchas personas que van a llegar al hospital.